hola hola como están aquí estamos otra vez con chila piña con arcilia piña nosotros desde madrid en este momento y chila desde miami desde los eeuu para hablar de los aceites bíblicos chila que es lo que te vibró cuando te dije vamos a hablar de los aceites de la biblia muéstrale bueno perdón se llaman aceites de las sagradas escrituras ahora pero es lo mismo los aceites bíblicos es una belleza no nos podéis mostrar los frasquitos que yo dejé mi kit en méxico y lo que pasa es que le saqué lo que yo de los que yo voy a hablar pero vienen son son diferentes porque vienen dorados y divinos si patricia guerrero está preguntando si para ti esto está en facebook en dos o tres minutos lo que demora este fan y que tiene una internet un poquito lenta en pegar el enlace y compartirlo en todos los grupos de whatsapp viene con una pequeña referencia de de la biblia donde aparecen en la biblia aunque sea en un versículo verdad igual de cualquier manera nosotras podemos compartirle algo de eso ahorita verdad estoy buscando aquí mi material aquí bueno perfecto ustedes saben que los aceites esenciales han sido usados desde épocas milenarias bueno me dice stefani que ya se está cargando la página ya le cuesta un poquito pero ya lo está haciendo desde épocas milenarias y hay muchísimas menciones si nosotros acumulamos todas las menciones que hay en la biblia hay más de dos mil doscientas y chila en general incluso una de las primeras palabras que se dicen en génesis en el libro uno de la biblia ese menciona la mirra y una de las últimos aceites esenciales que se mencionan en apocalipsis en el último libro de la biblia más convencionales es la mirra también entonces tenemos una presencia de los aceites esenciales tanto en la época de la navidad con esta regalo que le hicieron los reyes magos al niño jesús como en esta época que estamos viviendo en donde esta semana santa ha quedado un poco extraña o solo a mí me ha pasado no sé si los que están en sala los que están en facebook les ha pasado lo mismo este que esta semana santa ha quedado difusa entre entre todo esto de la cuarentena las noticias etcétera etcétera y y ahí vemos entonces que en esta semana santa en lo que es para las personas que procesan religiones donde jesús tiene una presencia la existencia de jesús muerte y resurrección de jesús tiene una presencia y tiene un sentido tiene un valor para esa religión donde aparece la unción que se le hace a jesús antes de que lo vengan a buscar verdad y otras funciones que se mencionan en el proceso en el último periodo antes de que jesús sea crucificado cuéntame un poquito en que está chila ok es que estoy poniendo en facebook ok perfecto entonces tranquila sigue sigue yo porque quería hacerlo como un pero tú sigue nomás y dame unos minutitos para ponerlos ya en todos los lados para que la gente se una desde el comienzo sí sin ningún problema sin ningún problema sí aquí estoy voy a ver unos apuntes citos porque la verdad que queremos que solamente mencionar los 10 aceites para que ustedes tengan una conexión con ese kit porque en realidad la mitad de los aceites los utilizan en técnica de gota de lluvia vienen en el kit premium de inicio y lo utilizan en su vida cotidiana son aceites que algunos son muy los especificados muy costosos muy raros de conocer como es la única o la rosa de Sharon que es el jara o algunos otros aceites más distintos o curiosos que no son de uso cotidiano y que me encantaría que ustedes pudieran tener en su hogar nosotros en europa tenemos ahora una promoción del 10% con este kit pero no sé me gustaría pensar al terminar esta esta plática es depende de lo que ustedes escriban en el grupo de facebook depende de lo que les interese este tema vemos la posibilidad de poder hacer alguna oferta o alguna promoción referida chila a este kit en particular para que ustedes puedan tenerlo es una joya realmente no solamente por sus etiquetas doradas que se ve como una joya sino que realmente son una joyita desde todo punto de vista energético y espiritual y hoy a pesar de que esos aceites abarcan una cantidad de órganos y sistemas y dan apoyo a una cantidad de funciones en el cuerpo y en las emociones nos interesaba enfocarnos especialmente en lo que tiene que ver con el apoyo que dan a la parte espiritual y energética si decía chila me pareció que había una voz 36 de los 39 libros del antiguo testamento y 10 de los 27 del nuevo testamento mencionan los aceites o las plantas que los producen los aceites eran parte de la vida entre los hebreos entre los judíos entre los cristianos en tiempos bíblicos la palabra aceite se menciona 191 veces en la biblia pero se menciona de distintas maneras se hace referencia a fragancias olores aromas aromas fragantes ungüentos perfumes aromas gratos y contiene más de 600 referencias a los aceites y a las plantas aromáticas de las cuales se extrae una cantidad enorme de historias hermosas hermosas que hay en la biblia que están directamente vinculadas a la aplicación de aceites esenciales todo esto en el transcurso del tiempo se fue perdiendo y lo único que quedó por lo menos en la iglesia católica es la unción ahora en semana santa el domingo de ceniza se utiliza también para los bautizos se utiliza algunas veces algunos sacerdotes lo siguen utilizando y algunos pastores en la iglesia cristiana para ciertas ceremonias y también en las santos sacramentos cuando la persona está para despedirse de este plano también de la misma manera en que se ungió con diferentes aceites a Gary John el creador de esta compañía cuando se estaba despidiendo ¿Cuáles son los aceites que tú elegiste para mencionar hoy Chida? Hoy yo voy a hablar de aloe, aloes que es el sandalwood, voy a hablar del incienso que es el frankincense, voy a hablar de casia, voy a hablar de el onicha Onicha, y voy a hablar de Onicha, y voy a hablar de Haisop Ah, de Haisopo, ok, muy bien, yo te lo traduzco al español, para las españolas Onicha y Haisopo, ¿qué te parece si vemos uno cada una? Yo les voy a contar un poquito del cedro, les voy a contar también cuál otro que elegí yo, la mirra, el mirto, el jara Y cuál otro elegí yo, Chida, el cedro, el ciprés, que yo lo amo, el mirto, la mirra, y el jara o rosa de yaro Entonces, el esquema más o menos que yo estuvimos conversando con Chila es simplemente ver algún pequeño detalle de cada aceite Algunas palabras claves que definen ese aceite, tres, cuatro palabras claves, porque hay mucho para hablar Pero tres, cuatro palabras que son claves, que cuando pensás en esas situaciones, pensás en ese aceite Y algunas sugerencias de uso, que en casi todos los aceites son similares En algunos puede que les recomendemos alguna zona del cuerpo en particular, o algún chakra en particular Y una frase o una afirmación que o bien tengamos o bien nos surja ahorita a cada una con respecto a cada aceite ¿Te parece si empiezas? Perfecto, fíjense, una de las cosas que yo quería compartirles es que en la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis son mencionadas todo lo que son las plantas Ahí hay un, en Génesis 1, del 12 al 13, esa es mi hija que está atrás Hay una frase que dice, la tierra produjo hierba, plantas, que dan semillas y árboles frutales Que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie Dios vio que esto era bueno, es en Génesis y al final en Apocalipsis Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones Y eso, Apocalipsis 22 en el versículo 2 Se fue perdiendo eso en la religión y se fue olvidando que el aceite no era cualquier aceite Sino que era específicamente, déjala que ella es nuestra futura mensajera de los aceites Que realmente los aceites en sí, la energía de la planta Era para sanar a las naciones, era para ungir el altar Y era algo muy importante dentro de la ceremonia Sí, es muy importante que sepamos como son los aceites de las escrituras Vamos a hacer siempre mención de en dónde lo pueden encontrar las escrituras Obviamente no vamos a dar todos los versículos, ¿verdad? O sea, todos los dos de aparece, pero sí vamos a dar ciertos, algunos para que los tengan como referencia ¿Ok? Ese es uno de los que quería hablar para que vean que desde el principio a fin En la Biblia los mencionan Yo voy a comenzar Porque la idea es hacerlo algo bien dinámico Si tienen algunas preguntas También hay que recordar que en la Biblia también hablaban de aceites vegetales ¿Verdad? Que usaban junto con los aceites esenciales Hablan del aceite de oliva, de linaza, de nuez, de sésamo, de almendra ¿Ok? Y hay que saberlos diferenciar Porque no son lo mismo Ya sabemos, porque somos la comunidad que ya sabemos todo ¿Verdad? Acerca de los aceites Ok Uno de los que me tocó a mí Que es uno de los que más me encanta Porque yo digo que en la Biblia O mejor dicho, en la Biblia no En esos tiempos Naturalmente el ser humano Tenía ese conocimiento De poder usar intuitivamente las plantas Pero a pesar de que era algo intuitivo También había ciencia atrás Había química A lo mejor no lo sabían con las palabras específicas Pero sabían que las plantas tenían propiedades Para poder sanar el alma Y sanar nuestra mente Incluso nuestros cuerpos Voy con uno de mis preferidos Que es el incienso Aquí se los tengo Mire cómo luce cuando es en el aceite de la Biblia Así doradita ¿Verdad? Y voy a empezar donde lo mencionan En Éxodo 30 Del 1 al 9 La palabra incienso proviene del latín Incendere Que significa encender El incienso es una sustancia fragante Obtenida con las mezclas de las resinas aromáticas Y de especias En el antiguo Israel Se quemaban incienso Tres veces al día Sobre el altar Todas las casas por lo general Tenían un altar Y era como un ritual que tenían Que tres veces al día Quemaban ¿Verdad? El incienso En el lugar santo Y esas referencias lo hacen En Éxodo 30 Del 1 al 9 Y en Lucas 1 Del 8 al 10 Cuando digo 8 al 10 Es el versículo 8 al versículo 10 ¿Ok? ¿Qué se le regaló al niño Jesús? Incienso ¿Sí? Es una resina Que viene del árbol Del Boswellia Está mencionado Alrededor de 22 veces De forma directa Y 59 de forma indirecta Miren cuántas veces Lo mencionan en la Biblia ¿No? Este 22 veces de forma directa Y 59 de forma indirecta Todos sabemos que El incienso es rico En monoterpenos En sequiterpenos Pero sobre todo En monoterpenos ¿Ok? Que es algo que también Es importante que sepan Y que apoya Eso no es menester De esta pequeña conversación Pero que apoya A muchos sistemas De nuestro cuerpo Y por algo Se lo regalaron Al niño Dios Para esa conexión Este Espiritual La bienvenida A este planeta A todos A toda la misión Que él tenía Ya pautada Para poder ayudar A la humanidad ¿No? Que él Le voy a dar Me encanta Porque le voy a leer Una de las Una Un versículo De la Biblia Si se acuerdan O las personas Que son católicas En las iglesias Todavía En el botafumeiro Se coloca incienso Este Sobre todo ahora En Semana Santa Y llenan De el botafumeiro De resina De incienso Y lo colocan En toda la iglesia ¿Verdad? Y por donde están Todos los feligreses Para que ese humo Literalmente Nos invada Nos envuelva Nos limpie ¿No? En Levítico dice Luego echarás aceite Y pondrás incienso Sobre ella Y esa será La ofrenda De cereal En Levítico 2.15 Les voy a leer otra Porque me Porque me encanta Y sé que eso es Lo que le va a enganchar Y que ustedes vayan Después a su Biblia Y puedan constatar ¿Verdad? Harás Asimismo un altar Para quemar el incienso De madera De acacia Lo harás ¿No? Este Y así 22 veces Y otras 59 Que no Que no están Totalmente Explícita la palabra Incienso Y en Young Living Tenemos muchos productos Que contienen El incienso Está el aceite De abundance Acceptance Brain power Exodo 2 Forgiveness Si van viendo Los aceites Que contienen El incienso Son aceites Harmony Humidity O sea Son aceites Poderosos Son aceites Que todos nos brindan A nivel físico Y a nivel emocional Un soporte Muy importante El incienso Definitivamente Es una Es una De las De los árboles Que Yo pienso Personalmente Dios puso En la tierra Para poder decir Allí está Mi marca Allí está Todo el que lo consiga Y el que lo use Tiene como Una conexión Mucho más Fácil Cuando quieres Elevar tu conciencia Cuando quieres Elevar tu alma ¿No? Entonces Este es uno De los aceites De la Biblia Muchos de nosotros Lo conocemos Y la invitación A que también Lo empiecen a usar Más En la parte De conexión espiritual Esa conexión De nuestro Cristo interno Con la Con lo que tú Profeses Esta charla No es de religión No es católica No es cristiana No es budista No es Tiego de Jehová No Esta Esta religión Esta Esta charla Se trata De espíritu ¿No? De la espiritualidad Más que de la religión Entonces Este es el aceite De incienso Espero que les haya gustado Todos Los poquitos De detalles Que le hemos dado ¿No? Y es Es uno De los que se usa En la unción De enfermos En la En la liturgia Cuando hacen Cuando hacen Liturgias Para sanar A los enfermos Este es el aceite Que también le ungen A los enfermos ¿Ok? Si yo les voy a invitar Yo voy a ser un poquito Más breve Porque la idea Mía era Que son 19.40 Y que termináramos En unos Media hora Entonces Voy a Hacerlo Más brevecito Como yo me lo preparé Y tú Y tú puedes Y tú puedes Extenderte O puedes agregar Algo a lo que yo digo ¿Ok? De mis aceites Hay una cosa Que sí me gustaría Mencionarles Y es que les invito A que compren Este kit O que cuando lo tengan O si ya lo tienen Hagan una mezcla De todos los aceites Del kit Con un aceite de oliva O como decía Chile El aceite de oliva Era lo que más se usaba En la época bíblica Pero se usaban otros también Con el aceite Que ustedes quieran Hagan una mezcla Y hagan un círculo En su casa Ahora en este momento En lo que estamos viviendo La manera en que se hace La unción Es Se ponen todos en círculo En una silla Vamos a suponer Que son cinco en la casa ¿Sí? Entonces se ponen en círculo Mirándose frente a frente Cada uno Y una de las personas De la casa Y una de las personas Puede ser el miembro De John Living O puede ser el esposo O puede ser quien quiera Este O deja caer Sobre la corona Una botita De esa mezcla Y también Lo pone en sus manos Y frota Por la cabeza Los hombros Y el cuello Que es la manera En que allá En la escuela De Doctor Stuart Han rescatado La forma En que se hacía La unción En grupo Entonces les invito A hacer eso Ojalá lo puedan hacer Con estos aceites Todas estas mezclas Como para tener Un poquito De la energía De cada uno De esos aceites De esta caja ¿No? Pero si no Con los que tengan De los que vamos a nombrar Ustedes vayan anotándose Cuáles tienen Y cuáles les parece Que podrían comprar Para agregarle Al aceite de la unción Yo les voy a mencionar El cedro El cedro O cedarwood Sacado de la madera Del cedro Es un aceite Muy delicioso Es muy amaderado Ustedes saben Que Hay muchos versículos Que lo mencionan Realmente Hay Una historia Muy bonita Del rey Salomón Que yo creo Que todo el mundo Conoce esa historia El rey Salomón Creía tanto Tanto En el aceite de cedro Y en esas características Que el aceite de cedro Da Que es Sabiduría Es Comprensión Es Asertividad O sea Que sería Toma de decisiones Calma profunda Sabiduría Por eso te va a ayudar A tener un sueño reparador Por eso te va a ayudar A decidir Que querés estudiar Que querés trabajar Que camino querés tomar Por eso Salomón Que en aquella época Tenía que tomar tantas decisiones Lo usaba para todo Pero cuando les digo Para todo Es para todo O sea Dejó Agotó Los árboles de cedro De la zona Porque construía Sus camas Sus muebles Las puertas Los templos Los altares Todo con madera de cedro Hay una historia Por allí En Reyes 4.33 Por quien quiera buscarlo Que cuenta la historia De cómo Salomón Construyó todo Su templo Con el cedro Del Líbano Este es el cedro O algo que está cambiando Este aceite es una bendición Porque rinde mucho La destilación De esta madera Entonces es muy económica Si yo tuviera que decir Una afirmación De este aceite Diría que El aceite Nos da Sabiduría La afirmación Tengo la sabiduría Para tomar Mis mejores Decisiones Con calma Tengo la sabiduría Para tomar Mis mejores Decisiones Con calma Y en este momento Tal vez estemos Teniendo que tomar Muchas decisiones Y se los súper Recomiendo A cedro ¿Verdad? Mucho 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 Está preguntando Mayra Sobre terpenos Monoterpenos Yo no quería ir Por ese lugar Que ustedes saben Que me encanta Pero bueno Solo una mención Cedro Es el aceite Que tiene más terpenos De todos los aceites Que existen Tiene monoterpenos Diterpenos Y sesquiterpenos Pero eso es cuestión De química Que ustedes la pueden Buscar en otro lugar Nosotros hoy más que nada Queríamos conectarlo Con la Semana Santa Con la Biblia Y con los aceites Y con este tema Verá Este kit Alma No está disponible Para México Por eso me gustaba Estoy pensando algo A ver Qué reto se puede poner Para poder Sortearlo Si lo puedes Comprar Alma Vas a ver Que el cedro Tienes a disposición Vas a ver Que el ciprés Lo tienes a disposición La mirra también Y varios De los que vamos a nombrarlos Puedes comprar separados ¿Verdad? Pero en México Tendrías que comprarlo Con la cuenta tuya Con alguna amiga Y mandarlo Pero ahora Ya sabes Que no puede cruzar O sea Que yo les diría Que compren Los aceites Que pueden comprar En México Del kit ¿Verdad? Que son el ciprés El incienso La mirra El cedro Etcétera Y con ellos Se queja Se queja no Pero comenta Fuertemente Que es muy amarga El sabor A madera Que tiene Que es colocarlo Cualquiera de los aceites Lo podemos hacer Pero el cedro En particular Te ayuda a tomar decisiones ¿Verdad? Activa Exacto Activa la pituitaria Como nos pone Mónica acá Entonces Pones una gotita En tu pulgar Y colocas Esa gotita En la parte más alta Eso lo puedes hacer Con incienso Con cedro Con cualquiera Que quieras Pero el cedro Es como muy especial Lo pones en la parte Más alta De tu paladar Va a quedar Súper cerquita De toda la estructura Del sistema límbico Va a quedar Súper cerquita Del hipotálamo Un poquito más atrás Está la glándula La pineal ¿Verdad? Que es La glándula pineal Es la que nos conecta Al universo Es una Una antena Ajá Presionas un poquito Y te quedas un rato No lo hagan ahora Porque realmente Te genera cositas Colores Emociones Mejor háganlo Antes de dormir Bueno, muy bien ¿Con cuál seguimos? Ay, se me fue el sonido No, no, no Lo tengo bien Vamos a seguir Con el sándalo Que el nombre Que tiene Es Aloes Aloes ¿Verdad? Y comienzo Con la frase Que dice He perfumado Mi cama Con mirra Aloe Y canela Proverbios 7-17 ¿No? El sándalo Era muy Muy usado En En los tiempos Bíblicos Lo llamaban Aloes Y actualmente Y se menciona Cinco veces En manera directa En En la Biblia Estandolo Al igual Yo creo que Todos estos árboles Para mí En particular O sea Cuando veo Su forma Cuando Si quieren Búsquenlo También en internet La idea es que ustedes Se vayan Con cierta información De aquí Y se vayan Con curiosidad Y puedan seguir Investigando Para mí Cuando yo veo La figura De esos árboles Para mí Me da Fortaleza Me da Templanza Me da Arraigo ¿No? Y este es Uno de los que A mí Más Me Particularmente Más Me mueve Más Me da Arraigo Me da Sí Eso es la palabra Me da Arraigo Me da Estar aquí Presente Y me ayuda A la meditación Su aroma Es muy A mí me gustan Los olores Al maderado A mí me huele A antigüedad No sé A ti Lilia O sea Yo inhalo Sándalo Y me parece Que estoy así Yo cierro los ojos Totalmente Sería excelente Con mis ancestros Yo cierro los ojos Y es que me veo Así como en un lugar Con las mesas De madera Las paredes De piedra A lo mejor Yo viví en esa época ¿Sabes? Porque es que Seguramente Lo visualizo ¿No? Lo usaba mucho Para embalsamiento En el pasado ¿No? Y para poder Dar A activar El oxígeno En nuestro cuerpo Viste que el doctor De bistuar Investigó Cuál era El aloes Y encontró Que era El santalón Album Que para nosotros Es el de Hawái Ahora es el hawaiano El que está En ese kit Sí Pero también Tenemos el sagrado O sea que Si alguno de ustedes En México No se conflictúen Pueden comprar El sándalo Pues están comprando El mismo sándalo Y algo que les voy a dejar Muy curioso Porque fíjense La frase Que yo le coloqué Coloqué O sea El proverbio decía Que en la cama Le colocaban aceite De aloes Y es porque Es extremadamente Atractivo para la mujer Por eso Es usado Es muy popular Usado en las colonias De los hombres ¿Ok? Porque Con razón Cuando lo inhalo Me pongo así Huele rico Huele rico Y eso Esa es una de las cosas Que cuando yo estaba Evaluando Estudiando Acerca de los aceites De la Biblia Me llamó poderosamente La atención Porque era usado Para regalarlo En casamientos Cuando las personas Se casaban Lo regalaban ¿Para qué? Para que colocaran El aroma En las camas ¿Ok? Entonces fíjense Todos los usos Que ya desde esa época Le podíamos dar A los aceites esenciales ¿No? ¿Qué más le puedo decir? Voy a decirle Otra Otra frase De la Biblia Que Que Lo Lo menciona Y es En Reyes En Reyes 10-11 También las naves De Irán Que habían traído Oro de Ofir Trajeron de allí Gran cantidad De madera De sándalo Y piedras preciosas O sea Usaban mucho 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 El aceite de sándalo También decían En Juan 19-39 También Nicodemo El que antes Había visitado Jesús de noche Vino trayendo Un compuesto De mirra Y aloes Como 100 libras O sea Lo mencionan mucho Era Era del día a día De las personas De la época El usar El regalar El compartir El hacer trueque Porque esto Era muy valioso Los aceites Los aceites Esenciales Eran muy Muy valiosos En esa época Tan valiosos Que eran Tú los podías Hacer Le podías dar regalos Y la gente Se veía Totalmente Alagada Cuando usabas Aceites Era para ricos Era para ricos ¿Verdad? Era para ricos Y por eso Se lo regalan Al niño Jesús ¿Ok? Era para reyes Exacto Era para reyes Y imagínense Nosotros Hoy en día Que tenemos La posibilidad De tenerlos En nuestros hogares Y poder Porque ellos Sabían Lo que hacían Los aceites Esenciales Lo que elevaba El alma La frecuencia La energía Y todo aquello Que mantengamos Nuestra frecuencia Arriba Digamos que Enfermamos menos Tenemos más contacto Y balance espiritual Y en estos días Es algo que creo Que es sumamente Importante Y les voy a dar Un detallito De cómo Usarlos Pueden frotar Una gota Alrededor de los ojos Haciendo círculos Para ayudar Y así lo usaban En la antigüedad También para ayudar A la visión Este También es usado Para ayudar A nuestra piel En los lugares En que la piel Se agrieta Que tenemos Se arruga Por el sol También se puede Como dice Lilian Todos los aceites Se pueden colocar En el paladar ¿Verdad? Y nos ayuda A retener Información Sabía Cuando estamos Estudiando Cuando vamos A presentar Algún examen Podemos hacer esto ¿Verdad? Mojar nuestro Dedito Y Presionar El paladar Y poder así Retener más La información ¿No les parece Mágico Estos datos Que estoy dando Del Sándalo Del aloes Y que ya Lo usaban Así En las épocas De la Biblia Te doy el paso La afirmación Para el sándalo Yo podría decir Que aquí Ahora Tengo la capacidad De aprender De retener Y accionar Que ahorita Es muy Muy importante Sí Divino Porque Sándalo Lo que hace Es que me lleva Muy para adentro Pero muy para adentro Al punto De que como terapeuta Yo si Tengo Una persona Que tiene Una depresión Profunda Y está siempre Criticándose a sí misma Y diciendo Que no sirvo para nada No le doy sándalo En principio Sino otros aceites Como encienso Este Para Porque como va Tan para adentro Hace que la persona Pueda ver Muy aumentados Errores Que ha cometido Cosas así O sea que el sándalo Es súper profundo Súper profundo Hermoso 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 Y para la piel Como dice Chila Bueno Como todos los aceites Que son divinos Para la piel Bueno yo les voy a hablar De ciprés El ciprés Es uno de mis Grandes amigos Me acompaña mucho A mí Por un montón De características Que tengo En mi sistema nervioso Ciprés Es un aceite También sumamente económico Me tocaron Todos los baratos Que ustedes Lo pueden comprar Y tener En su cuarto En todas partes Este es el que yo uso Para gotas de lluvia Pero me encantaría Que Chila muestre De nuevo Esa cosa divina Que es El frasco dorado Ciprés En inglés O ciprés Está extraído De un árbol Que se llama Sempervirens ¿Verdad? Cupres Es de la familia De las cupresáceas Y es una madera Tan resistente Pero tan resistente No me parece casual Que el incienso Sea un árbol Que crezcan las piedras Que el sándalo Sea un árbol Que crece De una manera muy especial Ya otro día Hablamos del sándalo De Hawái Que es muy particular Y este ciprés Se extrae del árbol De ciprés Y esa madera Es súper resistente Las puertas De la basílica De San Pedro No sé si ustedes Lo sabían Pero acá tenemos Muchas católicas En la charla Y también muchas Católicas Sí También muchas evangelistas O cristianas Pero las católicas Están muy Les encanta El tema De la basílica De San Pedro Y esa puerta De la basílica De San Pedro Está hecha De ciprés No tiene El más mínimo Deterioro Y tiene 1200 años A referencias Del ciprés Pueden encontrar En Isaías 44-14 Yo les menciono El versículo Isaías 44-14 ¿Cuáles serían Las palabras claves Que definen a ciprés? Porque yo les digo Que me acompaña En mi vida Mucho ciprés Primero porque ciprés Ayuda a procesar Aceptar pérdidas Y muchas veces Pérdidas puede ser Cambio de lugar Cambios de trabajo Cambios de país Una cantidad enorme De cosas La muerte No es solo La muerte física La muerte Que en este momento Estamos experimentando Tanto Y que a mí a veces Me carga un poquito De angustia Porque percibo El dolor de los demás Por empatía Y estoy utilizando Chila Muchísimo En estos días El ciprés Y me ha sido De maravilla Porque te ayuda A fluir Con lo que está sucediendo Te da aceptación Y consuelo Si tuviera que elegir Las palabras claves Serían fluir Y además ayuda a fluir Todos los líquidos Del cuerpo Acuérdense Que esto es Para la circulación De la sangre Para la circulación De los Linfáticos Para la circulación Para lo que es El agua Entre los tejidos En los pies Por ejemplo Como el edema O sea Fluir Que el agua corra Y por eso Estaba también Vinculado a la luna ¿Verdad? Ya terminamos La luna llena ¿Cierto? Pero es que Entre ayer y hoy Hay una luna rosa Hay una luna especial Bueno Me acordé de eso Fluir Aceptar Y consolar Inhalado Desde la mano A ojos cerrados Minuto mínimo Ya saben La respiración consciente Pero con los pies En el pecho Plexo solar Donde tú sientas La necesidad De aplicártelo Como en la nuca En las sienes En la coronilla En las muñecas En el difusor Rótalo Varias veces al día Porque si no Te cansa el mismo aceite Entonces pones ciprés Pones incienso Pones naranja Que da alegría Pones otra cosa Si quieres usar Esta semana Solo aceites bíblicos Pues rótalo Entre ciprés Incienso Y cedro Por ejemplo Este Para Porque el olfato Se cansa Y no No percibe Y también El sistema Líndico Se aburre De ese aceite Pero hay que cambiarlos Si tuviera que decir Una afirmación Sería Acepto La muerte Acepto El final De las cosas Y de la vida Fluyo En silencio Y en paz Fíjense En que hablé Muchas veces De silencio Y de fluir De aceptación Y de consuelo Para Para Los que somos Hiperactivos Aquí en sala Hay unos cuantos Adultos Hiperactivos Cada uno Al que le toque El sallo Que se lo ponga Chila y yo Somos de esas Super Y también Otras compañeras Que están acá En sala Hiperborrágicas ¿Te acordás Chila De la flor Heder Tal cual Es la misma energía Ya siempre Estaba El aceite Junto O sea Que trabaja Esa cosa Del niño Necesitado Que necesita Hablar Y contar Mucho Bueno Un compañero Ciprés I love you Ciprés Bueno Adelante Tú con el siguiente Sí Y un dato Un dato Que a mí Curioso A mí me gusta Mucho Era para Mayra Una de las que yo No quise decir nada Mayra dice Yo Sabían que la isla De Chipre Fue llamada Así por Ciprés ¿No? Ay es cierto Ciprés Sí 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 Y en ese tiempo Como dice Lilian Los cementerios Del Mediterráneo Tenían Pantaban Ciprés Porque para ellos Simbolizaba vida Después de la muerte Fresia pide que repita algo Pero yo no sé qué es Lo puede repetir Dice Pero no sé qué es Que el Ciprés sirve Para la hiperactividad Y la hiperborraje Y cuando uno necesita Hablar mucho ¿Qué es? Cualquier cosita Al final Nos salimos De la grabación De Facebook Nos quedamos en sala Y les contestamos Las preguntas ¿Les parece? Porque vayas a ver Qué es Y la parte De la luz Que se destila Pero lo que pasa Que todo eso Ustedes lo pueden encontrar Muy fácil Esa información En los materiales Que tenemos En el grupo De Facebook Pero al final Cortamos la transmisión Para no hacerla tan larga Y les contestamos Las preguntas ¿Sí? Las leo todas Las que están acá Adelante Ok ¿Dónde estamos? Ajá Perfecto Escúchense Ahora Les voy a hablar De uno de Cuando yo estudié Los aceites de la Biblia Este señor Me llamó Poderosamente La atención Es el hisopo O en inglés Se llama High hisopo Ok Comienzo con El versículo Como lo mencionan En la Biblia Dice Tomen un manojo De hisopo Mojado Con la sangre Y marquen Los dos postes Y la parte superior De la puerta Y luego Ninguno de ustedes Saldrá De su casa Hasta la mañana Éxodo 12 22 Fíjense Y las imágenes Son bien Impactantes Y digamos Que protege ¿Verdad? ¿Qué significa En ese contexto Que lo mojabas Con sangre Y protegías La entrada De tu hogar ¿Sí? El hisopo Tiene Es muy poderoso Tiene una larga historia Como una hierba Que limpia Que limpia Físicamente Espiritualmente Emocionalmente Es considerado Es considerado Como una hierba Protectora ¿Ok? En ese momento Lo usaban Así Se menciona 12 veces En la Biblia De forma directa Y 12 De forma indirecta Lo pueden conseguir En el aceite En Guayangélica En Awaken En Harmony En Éxodos En Relief En Monopower Es súper Súper Poderoso ¿No? Fíjense En qué aceites Los menciono Y en este en particular Yo me voy a tomar El atrevimiento De leerles Al uno Le voy a leer Levítico 14 Del 15 al 28 Y miren Qué sorpresa Tan grata Este Cuando ustedes Buscan En la Biblia Y leen eso Miren Todas las características Que hablan Que dicen El protocolo Digamos que En sí Es el protocolo Que dice la Biblia O sea No lo estoy diciendo yo No lo está diciendo Lilia Sino el protocolo Que dice la Biblia Ok Miren lo que dice Del 15 al 28 Y lo pueden buscar ustedes En sus Biblias Dice Asimismo el sacerdote Tomará Del logo de aceite Y lo echará Sobre la palma De su mano izquierda Y mojará Su dedo derecho En el aceite Que tiene en su mano izquierda Y esparcirá El aceite Con su dedo Siete veces Delante de Jehová Y de lo que quedare Del aceite Que tiene en su mano Podrá el sacerdote Sobre el lóbulo De la oreja derecha Del que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho Encima de la sangre Del sacrificio Por la culpa Y lo que quedare Y lo que quedare Del aceite Que tiene en su mano Lo pondrá Sobre la cabeza Del que se purifica Y hará el sacerdote Expiación Por él Delante de Jehová Ajá ¿Qué significa todo eso? La parte superior De la oreja derecha Es Fue estudiada En esa terminación Nerviosa Cuando estudiamos Vita Flet Y significa Donde tú puedes manejar La culpa Y el pulgar derecho Y el dedo pulgar Del pie derecho Son la terminación nerviosa De la glándula pineal En el centro del cerebro Donde las emociones Del cuerpo Se almacenan Mediante la aplicación De esta antigua sabiduría Con la aplicación Del hisopo Hoy podemos experimentar La purificación Y la curación emocional De todo aquello Que nos hace sentir Sucios Culpables Por algún trauma Del pasado Y lo hacían En la Biblia ¿No les parece eso? Maravilloso Que ya ahí Ya usaban Este De alguna manera Digitocopuntura Y presión Con los aceites En ciertas partes Del cuerpo Para mí Cuando yo leí eso Dije Wow Que maravilloso Que todo esto Ha existido siempre Y que ahora Nosotros podemos despertar Y tener Toda esa información Y esas botellitas Cada uno de nosotros En nuestro hogar Y poder sanar Con la energía De la naturaleza ¿Ok? Este ¿Qué Que pudiera yo decir O qué frase Puedo decir Del hisopo Para mí Sería Ser un protector Es un protector Limpia espiritualmente O sea Me siento protegida Me siento limpia Soy Aquí y ahora Soy inocente Para mí Si me dicen ¿Qué afirmación Pondría yo Para usar El hisopo O el hisopo Aquí y ahora Yo siempre He sido Soy Y seré Inocente Es decir Estaré siempre Protegida Porque todo Todo Está bien Eso es lo que yo Esa es mi Mi frase Para el hisopo Y definitivamente Es un aceite De liberación De emociones Muy importante Y si están pasando Por algo A nivel emocional Sería esencial Que lo pudieran tener ¿Ok? Para mí es algo Bien Y una de las cosas Que también es importante Es que este aceite Fue El que le colocaron A Jesús En la cruz ¿Sabes? Estaba allí Una vasija Llena de vinagre Entonces Ellos empaparon En vinagre Una esponja Y poniéndole El hisopo Se le acercaron A la boca ¿Ok? Y creo que por ahí Hablan de que Eso fue con una doble Intención Cuando le colocaron El hisopo O hisopo A Jesús Para aliviar Para que el olor Pudiera estimular Su cerebro Y disminuyera Mentalmente El dolor El dolor ¿No? Entonces fíjense Lo poderoso Y lo No sé si llamarlo Sacramental De este aceite Que fue dado A Jesús En el momento Más crítico Y que más Lo marca Y ahorita Me dan ganas Como hasta De llorar Porque el maestro Jesús para mí Ahí está Es uno de mis maestros Principales Este En ese momento Donde él estaba Simplemente Ofreciendo su vida Porque para él Sabía que había Vida eterna ¿Verdad? Pero estaba Dándonos A nosotros Un ejemplo De que Eso era lo de menos Cuando lo que había atrás Era la salvación De su alma Y el poder Dar el ejemplo Para nosotros De entrega Entonces el poder Le dar en ese momento Tan sagrado Un aceite Como este El saber Que yo tengo En mis manos El aceite Que le pusieron A Cristo Para que pudiera Disminuir su dolor Ya lo hace Especial en mi vida Espero que también Y Sopus Es bueno Que lo anoten En su Wishlist Las que están En Estados Unidos Pueden comprar El kit Mañana mismo Se lo pueden Regalar a alguien O regalárselo A ustedes mismas Las que están En Europa Lo tienen A 10% De descuento Este mes Y las que están En México Como siempre Ahí vamos Luchando Para lograr Los aceites Este No tenemos Sopo Pero Se puede Conseguir En Estados Unidos O se puede Usar Otro Aceite Parecido Tema Con el Hisopo Son las Contraindicaciones Lo vas a Comer Sí Las Contraindicaciones Obviamente Son para Las personas Que tienen Epilepsia O las Embarazadas Presión Alta Tampoco Conviene Mucho Presiones Alta Tampoco Pero una De las Cosas Que A las Personas Que Obviamente No sufran De Epilepsia O Estén Embarazadas O Tengan Presión Alta En estos Momentos Cuando Estabas Hablando Lilian Y Hablé De La Muerte De Jesús El Cristo Pensé En la Muerte Que Está Sucediendo Actualmente Hay Personas Que Están Viviendo En Sus Casas Muertes ¿Verdad? Entonces Este Aceite A Nivel Espiritual Nos puede Apoyar ¿Para Qué? Para Lo Mismo Que Se Lo Dieron A Jesús No Para Olvidar A La Persona Que Se Está Yendo Físicamente No Para Dejar De Sentir El Amor Por Esas Personas Pero Sí Para Calmar El Dolor Por Algún Momento Poder Calmar El Dolor Y Ver Para Dar Una Aceptación Superior El Ciprés Ayuda Con El Tema De Aceptar Que La Persona Se Va Y El Hisopo Da Una Conexión Muy Superior Sería Muy Bonito Que Pudieran Combinar Incienso Es El Aceite De La Unción Para Irse Con Hisopo Con Ciprés Y Algún Otro Para Poder Las Compañeras Que Tienen El Kit De La Biblia Regalarle A Estas Personas El Otro Sabiendo Ustedes Saben Que Aquí No Quiero Dar Cifras Pero Se Va Por Día Muchísima Gente Gracias A Dios Ayer Bajó La Cifra En 200 Personas Menos Antiayer Bajó En 200 Personas Menos Y Hoy En Un Ratito Son Las Únicas Cifras Que Miramos Con Ana Clara Porque Nos Nos Dan Nos Gusta Ver España Y Todo El Planeta A Poner En Su Difusor Para Que Todo Empecemos A Ver Lo Que Está Viviendo Y La Cantidad De Personas Que Está Pasando De Plano En Este Momento Del Planeta Como Algo Más Allá Como Les Tocó Irse En Este Momento Y Ver Lo Que Realmente Jesús Porque Estamos Hablando Los Aceites De La Biblia Lo Que La muerte No Existe Ver Que Esa Persona Querida Que Se Profecemos Católicos Evangélicos Casi Todos Sabemos Que Hay Algo Más Allá Y Que Lo Que Hay Más Allá Es Mejor Que Lo Que Está Aquí Entonces Este Aceite Nos Ayuda A Decir Ah Ok Y Alivia Nuestra Alma Si Es Un Alivio Realmente Lo Único Que Es Un Alivio De La Vida Que Tenemos Que Irnos Cuando Nos Toca Irnos Cuando Nos Corresponde Si Realmente Sería Maravilloso Que Pudieran Tener Este Este Aceite Gracias Chila Se Nos Está Yendo Mucho Más Largo De Lo Que Pensábamos Vamos A Es Que Son Son Aceites Muy Especiales Es Bien Difícil Darlo Así Rapidito No Este Vamos A Hablar De Mirra Si Vamos A Hablar De Mirra Este Y La Mirra Es Una Resina Igual Que El Incienso Es Una Piedra Este Y La Nuestra Es De Somalia Es La Mejor Mirra Del Mundo Y Se Destila En Sevilla En La Granja De Sevilla En España Y Se Destila También En Arabia Y En Francia En varios Destiladores En Algunas Algunas Cosas Nosotros En Un Living Se Cosechan Y Se Estiran En El Lugar Porque Es Imprescindible Y Otra Se Destila Se Cosecha En Un Lugar Y Se Destilan En Otro La Piedra Esta Se Puede Conservar Es Una Resina Y Se Puede Destilar Sin Ningún Problema Bueno 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 Tenemos Muchísimas Menciones Como Les Dije Al principio Se Menciona En Génesis Se Menciona En Éxodo Se Menciona Mucho En El Libro De Esther En Salmos En Marcos En Proverbios Aparece Esta Resina Aparece Con Los Egipcios También En Papiro De Ebers La Usaban Para Un Ritual De Adoración Al Sol Los Árabes La Usaban Para La Piel Como Una Panacea La Monja Hildelgar De Bingen Saben Que Fue Una Estudiosa Del Herbolario Que Pueden Ver La Película En Internet De Ella ¿Cómo Se Llam La Película Chila? Bueno Estas Época Se Pueden Ver Películas Lindas Bueno Creo Que La Encuentran Por Hildelgar De Bingen Y Es La Historia De Esta Monja Que Curaba A la Gente A Escondidas Además Tenía una Gran Conexión Con El Padre Y Escuchaba Su Voz Les Voy a Decir Que Para Algunas Cositas Que Aparecen Alredor De La Boca Se Se Mezclar Con Miel Y Se Coloca Y Es Mágica La Mirra Los Soldados Iban a La Guerra Con Mirra Porque La Mirra Ayuda Mucho A Reparar Y A Volver La Piel Otra Vez A su Lugar Y Para Ponernos Para Una Cantilla A Nivel Físico O sea Que Recuerden Siempre Mirra Piel Mirra Piel Y Toda Cosa Que Se Les Ocurra Que Pueda Pasar Con La Piel Que Sea De Abertura De La Piel Gritas Esto Lo Otro Arrugas Marcas De Expresión La Mirra Es Una Maravilla Además La Mirra Nos Protege Del Sol Ustedes Saben Que Es Un Protector Enorme Es Uno De Los Aceites Que Los Reyes Sabios Le Entregaron El Niño Jesús A Jesús Cuando Nació Y También Es Uno De Los Aceites Que En Algunas De Las Mezclas Porque En Varias Partes De La Biblia Se Menciona El Aceite De La Santa Unción Con Diferentes Fórmulas En Una De Ellas Se Menciona En Incienso Siempre Está Presente Que En Este Caso Algunas Veces Se Menciona También A La Mirra Es Una Sanadora Del Alma Del Espíritu Y Saben Que Potencia El Sistema Inmunitario Esa La Tenemos En Todas Partes Un Gran Potenciador Del Sistema Inmunitario Y Un Gran Protector Del Atomen De Todos Los Femeninos De Todos Los Organos Femeninos Así Que Lo Más Probable Es Que Los Reyes Le Hayan Llevado La Mirra No Solo Para Que María Se La Pusiera Al Niño Jesús En El Ombligo Que Eso Es Lo Que Dice El Doctor De Vistúa Sino También Para Que Ella La Usara Para Su Periné Para Su Vientre Y Para Confortarse Y Volver A Su Centro Luego Del Parto Luego Que Tuva Jesús Quita Toda Sensación De Debilidad La Mirra Te Hace Sentir Fuerte Entero Enraizado Baja Muchísimo El Enojo La Frustración La Ira Quita La Apatía O sea Que Te dan Ganas De Hacer Y Hacer Cosas Te Quita La Falta De Incentivo O La Falta De Ganas De Hacer Cosas Es Un Gran Estimulador De La Pituitaria De La Glándula Pineal Y De La Pituitaria Que Son Dos Distintas O Las Nombraron Acá Pero Son Dos Diferentes Es La Pineal Que Es Una Pequeña Glándulita Que Produce Melatonina Para Que Podamos Dormir De Noche Y Que Nos Conecta Con El Todo Y La Pituitaria Que Es Otra Glándulita Que Produce Hormonas Muchas Otras Hormonas Ahora Promueve Una Esa Intuición Quiere Decir Que La Mirra Nos Va Dar Intuición Si Yo Tuviera Que Decir Tres Palabras Claves De La Biblia Bueno Pues Sería Intuición Poder Y Conexión Porque Acuérdense La Biblia Da Fortaleza Algunos Aceites Te Dan Liviandad Te Dan Relajación La Biblia Te Da Fuerza Eso No Quiere Decir Que No Puedes Estar Relajado Porque El Mayor La Mayor Virtud Es Estar Fuerte Y Relajado No Fuerte Con Tensión Sino Fuerte Relajado Pero Seguro De Lo Que Queremos Conseguir De Lo Que Queremos Lograr Si Tuviera Que Decir Una Frase Bueno Os Uso El Mismo Que Ya Les Dije Si Es Para La Piel Todo Lo Que Se Les Ocurra Para La Piel Pero Básicamente En Esta Época Yo Le Diría Que Lo Usen Para Ungir La Combinen Con Cedro La Combinen Con Sándalo Con Hisopo Con Ciprés Y Hagan Un Aceite De La Santa Unción Si Yo Tengo Aquí Un Aceite De Ungir Que Lo Tengo En Un Frasquito Antiguo Con Una Tapita Incluso Pueden Comprar Esos Frasquitos No sé Si Algunas De Ustedes Se Recuerdan Un Un Este Una Una Vez Que Hicimos En Monterrey Una Despedida De Fin De Año Como Que Se Llaman Mónica Ayúdame Como Se Llaman En México Las Despedidas Fin De Año Bueno Se Me Fue Se Me Fue El Nombre Este Y Acá Me Está Escribiendo Una Posada Perdón Mayra Si Una Posada Se Acuerdan Que Hicimos Una Posada Donde Fue Muchísima Gente Y Mezclamos Todos Los Aceites Bíblicos Hicimos Una Unción Tengo Las Fotos Por Ahí Hubiera Sido Bueno Ahora Mostrárselas Hicimos Un En Enormes Círculo Y Algunas Compañeras Ungimos Y Otras Recibieron Ungimos Cabeza Cuello Y Hombros ¿Te Acuerdas Mónica? Y Sacamos Una Foto Hermosa La Gente Se Fue Super Miento Así Que Si tuviera Que Dar Esas Palabras Serían Fuerza Conexión Sanación Una Afirmación Para Mirra Tengo El Poder De Estar Conectado Relajado En Completa Conexión Con El Universo Y Con Mi Creador Podría Ser Acepto La Fuerza Que El Libre Albedrío Me Da A Través De Mi Creador No Sé Varias Afirmaciones Posibles Para Este Aceite Maravilloso Cuidadillo Si Lo demora Mucho En Usar Porque Sale Caro Y No Quieren Gastarlo Va a Ser Más Peor Porque Se Queda Duro Y No Se Puede Ni Abrir La Botella Y Ahí Se Queda Bueno Truco Solamente Pongan Un Poquito Agua 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 Caliente Pónganlo Al Baño María Y Listo Ya Se Les Va A Blandar De Nuevo La Mirra Adelante Chile Ok El Siguiente Que Viene Al Bate Es La Acacia Ok La Acacia Miren Como Es Miren Su Tapita Ok Pica Pica La Acacia Todas Tus Vestiduras Están Perfumadas Con Mirra Aloe Y Cassia Desde Palacio De Marfil Te Han Alegrado Con Instrumentos De Cuerda Salmos 45 8 También Es Uno De Los Aceites Que Son Mencionados En Los Papilos De Evers Una Antigua Lista Egipcia De 877 Recetas También Se Encuentra Allí Es Como Es Familia De La Canela Obviamente El Olor Es Más Intenso Es Huele Divino Este En El Café Es Delicioso En Los Tés Es Como Una Explosión De Sabores Es Riquísima Tiene Usos Ancestrales La Acacia Una De Las Cosas Es Mencionada Tres Veces De Forma Directa Y 65 De Forma Indirecta Antes En La Antigüedad Era Usado Para Desparasitar Pero Desparasitar Sí Para Quitar Parásitos Es Una Familia De La Canela Y Una De Las Cosas Que Más Me Llama La Atención De Este Aceite Es Que A Nivel Energético Nos Ayuda O Nos Da Poder Para Limpiar Memorias De Esclavitud Profundamente Guardadas En El Subconsciente O sea Todo Aquello Que Nos Esclavice Todo Aquello Que Tengamos Como De Memoria Celular De Nuestros Ancestros Cuando Inhalamos La Canela Cuando Lo Usamos Constantemente Puede Ayudar A Liberar Esas Memorias A Poder Trabajarlas A Poder Perdonar A Soltar Todo Aquello Que Me Ancla En El Pasado Que Me Hace No Seguir Avanzando No Este Es Muy Poderosa En El Uso Para Estimular Para Dar Energía En Nuestra A Nivel Físico Tiene Muchos También Imagínense Una de las cosas Que usaban En la antigüedad Era que se colocaban Se lo flotaban En las manos Y luego se colocaban En el cabello Imagínense Ustedes caminar Así por la calle Oliendo Que cuando uno Bata el cabello Así Lo que huele Es pura canela Yo no sé Por qué Yo no sabía Esto Cuando yo estaba Jovencita Me hubiese puesto Y ese poco De hombres Atrás Qué rico Que es la acacia Porque es más suave Que la canela Es muy suave Es como muy dulcita Es huele a canela Pero Es un dolor Muy característico ¿No? Da calorcito Cuando tenemos Sensación Esas noches frías Cuando hay mucho frío Se nos podemos Colocar en la planta De los pies Lo podemos Colocar en un té Se puede Combinar Con aceite vegetal Nosotros que tenemos El B6 Con incienso Con sándalo Con mirra Con hisopo Con gálvano Y usarlo Para dormir Para un buen dormir Para protegernos Para tener un sueño Reparador Para estar Vibrando en alto Y poder tener Conexiones Digamos que una mejor Conexión espiritual Y paz interna Les voy a dar Una de mis frases Preferidas Del Casia En la Biblia Que es en Éxodo 30 Del 22 al 28 Y dice Habló el Señor A Moisés Diciendo Toma también Las especies Más finas De mirra De mirra fluida 500 ciclos O sea En aquel entonces Hablaban Esa era como Que la medida De canela aromática La mitad 250 Y de caña aromática 250 De casia 500 ciclos Conforme al ciclo Del santuario Y un jim De aceite de oliva Y harás De ello El aceite De la santa unción Mezcla de perfume Obra de perfumador Será aceite De santa unción Y con él Ungirás la tienda De reunión Y el arca De testimonio La mesa Y todos tus utensilios El candelabro Y sus utensilios El altar del incienso El altar del holocausto Y todos sus utensilios La pila Y su base Es decir Fíjense Ellos que hacían Colocaban Era Fue como una orden dada El poder Colocar El aceite De casia En todo Hacieron Es parte de la mezcla Que Para hacer la santa Unción Todo aquello Que tú Ungías Colocabas Tocabas Con esa mezcla Tenía una frecuencia Muy alta Una frecuencia Que lo protegía Y por tanto Estaba todo A tu alrededor Protegido Así que Este Aquí está La casia Por aquí también Estaban diciendo Ah bueno Que yo coloqué Precisamente Lo estaba colocando Alguien Ah sí Lilian El aceite De incienso sagrado Tomarás Y lo que pasa Es que Alguien preguntó ¿Cuál es El aceite De la santa unción? Bueno hay varias Fórmulas Pero justamente Éxodo 30 22 25 Menciona esta Y que yo no sabía Que vos la ibas a leer Y entonces Se las pegué ahí Hay diferentes versiones Ustedes saben Que cada Biblia Cada versión De la Biblia Redacta distinto ¿No? Pero Más o menos Es eso Sí Está en el aceite De éxodos Y en Light the fire Es muy potente Y para mí Si me dices Para mí Significa liberación Para mí Significa una liberación Sin dolor Si me dices Qué frases Pueden Pueden Describir La acacia Es liberación Sin dolor Sino una liberación Aprendiendo a través De algo dulce Esto es lo que significa Para mí La acacia Este Te toca a ti ahora Muy bien divino A ver dónde estoy Con el mirto A ver si tú puedes mostrar Yo puedo mostrar El mirto Que yo uso Sí Este mirto Yo no voy a decir Para qué lo uso Este Ni voy a prometer Ninguna sanación De nada Yo le digo Que yo lo uso En mi chacra De la comunicación Sí Yo también Me lo pongo aquí Y me hago Tapping Sobre toda Esta zona Para despertar Ah Qué olor delicioso El mirto Es parte de la mezcla De recé Breathe again Que tienen que ver Con respirar Con recibir Ustedes saben Que cuando respiramos Ampliamente Estamos respirando Agradecidos De la vida Estamos con ganas De vivir Y también Soltamos el control Que es lo que Hacemos Chila y yo Cuando nos golpeamos Cuando nos ponemos Mirto Y nos golpeamos Por aquí Ok Exquisito Y delicioso Ese mirto ¿Saben cuál es? Es el Arrayán En mi país Es el árbol Del Arrayán La gente Autóctona De mi país Que tiene raíces Indígenas Lo usan muchísimo Para quemar En el fuego Sí Representa Energía Divina Y energía divina Con mucha fuerza En lo femenino En lo femenino Libera enojos Si te lo pones Sobre el hígado Aunque hay muchos Aceites Que hacen eso El limón Es muy económico Y lo hace Con mucha gentileza Pero es muy profundo El trabajo del mirto El liberar el control Y dejar fluir Dejar que las cosas sucedan Tal cual Lo determina el plan infinito Está vinculado Como les digo Con el lo femenino Con conflictos internos De irritación Viejos Que uno no puede soltar Por eso a veces Ayuda mucho A trabajar Toda esta zona Y tiroides Eleva el ánimo Limpia el hígado Nos permite entrar En un espacio Cuando lo inhalamos De puro De absoluto De total Donde el ego No tiene Tanto espacio Donde Cuando lo inhalas Y lo inhalas Un buen rato Que puedes convertir En la totalidad Su espíritu Tiene que ver Con perdón Tiene que ver Con la verdad Tiene que ver Con abrazar A todos los seres vivos En este momento Poder contar Con mirto Yo estoy muy agradecida De poder contar Con mirto Porque dejé mi kit De los aceites bíblicos En México Por no cargar Con un kit de aceites Porque aquí Lo podía comprar Entonces No cargué Con uno Y ahora Estoy esperando Que me llegue Que Dios Me ayude Para que me llegue Antes de que me vaya El día viernes Estoy muy agradecida Por estar con mirto Mirto tiene un precio Muy accesible Todos ustedes Lo pueden tener En su casa El aroma Es delicioso Es tener La naturaleza Y ese balance Entre energía femenina Y masculina Ese balance Entre conflicto Interno Y calma Confusión Y paz En que Podemos estar viviendo En este momento Nos ayuda A entender Que todo Es transitorio Y fíjense Que casi todos Los aceites Que se usaban En la Biblia Que están En este Quedra Santa Estas Grandes escrituras Como el incienso Como el sándalo Que ya acabamos De nombrar Como la mirra Como la acacia El ciprés El hisopo Todos Incluido el mirto Nos ayudan A entender El gran sentido De la vida Y Desatar Ese conflicto Entre la inmortalidad Y la impaciencia De la personalidad De Quiero saber Si voy a estar sano Si no me voy a agarrar Ningún virus Si voy a vivir Esa impaciencia Del ego De querer saberlo Y controlarlo todo Mirto te dice Ok Take it easy Relájate Confía En que esto no existe En que todo esto También es un pasaje Y que no hay conflicto Ni entre lo femenino Y masculino Ni entre lo interno Y lo externo Ni entre la vida Y la muerte Así que Mirto es Exquisito Por eso nos ayuda Tanto a respirar Parablas claves Para Déjenme ver Porque las palabras claves De Mirto No las pensé Se me ocurrió Decir esto De las palabras claves Pero las de Mirto No las tengo así Como tal Déjenme conectarme Con Mirto Y pensar Es Fe Inmortalidad Inspiración Conexión total Porque cuando respiro Estoy feliz Estoy agradecido De estar vivo Entonces no hay depresión No hay tristeza Cuando respiro Por eso es tan Tan importante Hacer ejercicio De respiración Consciente Porque eso me hace Estar aquí Ahora Me hace estar feliz Y confiado En el plan infinito En alguna mezcla Sí Ya las nombré En RC No me acuerdo En qué otra Si me ayuda Chila En RC En Boredaguen O sea En las que son De la respiración No sé En qué otra mezcla Pero miren Eso lo buscan ustedes Hay una cosa Muy importante Nosotros en estas charlas Le inspiramos De cosas Que no encuentran En otro lugar Pero en qué mezclas Está Pues ustedes Eso es lo que más Yo trato De que ustedes Busquen Busquen En eso estamos Con los cursos Y todo eso Van a Google Cuando termina Y ponen Mezcla hacia un living Mirto No Más fácil Vas a la oficina virtual Y pones Mirto Y te va a salir Todas las cosas Que tiene Mirto Incluso te va a salir Los jabones O cremas Que tenemos Que pueden contener Mirto Sí Está en Endoflex Estamos diciendo algo ya Está en Endoflex Está en Purification Y está en ERC Está en Purificación Está en ERC Si no están muchas mezclas La verdad Yo no recuerdo Que estén muchas mezclas Pero Es divino tener En las mezclas Todos lo conocemos Pero Y ya les digo Busquen Ustedes van a la oficina virtual Y ponen Mirto Porque este No lo van a encontrar Como Mirto Sino como Mirto ¿Cómo se diría en inglés? ¿Mirto? Mirto 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 Bueno Bueno Capaz que ahorita Déjame llamar a mi hijo Que me diga Mamá Así no es Bueno Nuestros hijos nos enseñan inglés Adelante Chila Está larguísima Esta charla Dios mío Son ocho y media No El que a mí me falta El último Es el Onisha Onisha Onika Onika Es Onika Yo lo digo Como Sí porque CH CH se dice Como K Onika Que yo sepa Es Onika 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 Ok Este Miren que Nada más Lo pueden conseguir Es En el aceite En el kit Del aceite De la biblia No está En No está en Ninguno No está en ninguna Otra mezcla Eh O sí Nada más está en El aceite De la biblia También en español Es el El árbol del Benjuy 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 ¿No? Este Y Una En la biblia Lo podemos conseguir En éxodo 30 34 Se le llamaba Gálvano Entonces el señor Dijo a Moisés Toma especias Estacte Una aromática Gálvano Y especias Con incienso puro Éxodo 30 34 Ok Eh Es un Se llamaba Gálvano Onise O sea En español Tiene un aroma Bastante particular Como de vainilla Es bien A mí me huele Como a perfume Un perfume Me huele delicioso Este Bueno Todos huelen delicioso Pero hay unos Que uno caza Más que otros Y contiene Más ácido Que ningún otro aceite Incluyendo el ácido Benzoico Eso lo dejo Porque me llamó La atención Yo los tengo En mis anotaciones Para aquellas Que son verdes Me encanta Porque a mí Este aceite Para mí Es totalmente Exótico Me da La sensación De fuerza De 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 Encontrar En mí Lo especial Yo siento Yo siento Que la interpretación O lo que cada aceite Le da A cada persona Como individuo A veces Es muy particular Cuando ustedes Inhalen Los aceites Yo puedo decir Misa Lilian también A veces Tienen algo Que es una Una característica En común Para todos Pero cada quien Tiene su relación Especial Con los aceites Y para mí El Onica O el Gálvano Onice Me da Me despierta Lo que realmente Me hace A mí Única Ese don Que me Permito Aflorar Y a veces No nos lo Permitimos Aflorar Y para mí Es más fácil Cuando soy Estimulada Con este aceite ¿No? O cuando a veces No sabemos Cuál es nuestro Propósito Nuestra misión Para qué Vine Para mí En particular Este aceite Me ha ayudado Para eso Aunque lo sospechaba Entonces cuando el nalo El aceite Mi hijita No lo sospecha Nada Es así ¿No? Entonces Esto es lo que Me ha ayudado A mí en particular En los usos Que tenía En los tiempos Antiguos Era un perfume Que se añadía Al incienso sagrado Era relajante Estimulante Y en ese entonces Era usado Como un ungüento Para curar Heridas De la piel Y se usaba Como fijador Esos eran los usos Antiguos En los usos modernos Le hicieron Unas investigaciones Obviamente De qué es lo que contiene Y este Tiene muchos Buenos propósitos Que pueden ayudar A todo nuestro A todo nuestro Cuerpo En nuestra piel A poder ayudar A ayudarnos A mantener Un mejor balance En cuanto Al azúcar En sangre Este Ayudar Nuestro sistema Muscular En masaje Con aceite BCI Nos reconforta Nos da Nos relaja Que es muy importante En estos días ¿Verdad? Y les voy a dejar Una última Con una Otra frase De la Biblia Donde lo mencioné Que me pareció Sumamente Curioso Porque lo llamaban Terapeu O sea Como terapeuta ¿No? También expulsaban A muchos demonios Y sanaban A muchos enfermos Ungiéndolos Con aceite Terapeu O sea Como Terapeu O sea Como terapeuta ¿No? Entonces Sáquenle La cuenta Por ahí La palabra La palabra Terapeuo Que la inventaron Los Este Sí Los Ceseños Que usaban Muchísimo Este aceite Quiere decir Eso Terapeuta Terapeuta Es el sanador El que ayuda A otro Incondicionalmente A encontrar Su propia sanación Así que Magnífico I love it Sí Y fíjense que cuando dice Decían Eso era en marco 6-13 Expulsaban a muchos demonios O sea Cuando yo les hablé Que para mí me ayudaba A aclararme Es porque Si lo pongo a ver Eliminaba O me ayudaba A ver Que A eliminar A disolver Mis demonios Y poder ver mi verdad Entonces Este aceite Sirve como Si lo llevamos A flores de Bach Sirve como A white oats Que me ayuda A tener Mi Cuál es mi camino ¿No? A mí me parece Súper poderoso Súper poderoso Este aceite Lamentablemente O para bien Donde único Lo podemos conseguir Es en el kit De la Biblia Regálense El momento De poder tener Todos estos aceites Tan poderosos No en vano Lo usaban En la antigüedad Y una de las cosas Que si algo Nos queda claro De estos momentos Actuales De la humanidad Es que Estamos avanzando Estamos evolucionando Pero no podemos Olvidar nuestras raíces Ni de donde venimos Ni lo que usábamos Bueno En esos tiempos Si yo hubiera sabido Chila Que iba a llegar A Madrid Porque iba Se supone Que iba a volar A Londres Para una conferencia De liderazgo Que iba a participar Y que dos días Después iba a entrar En cuarentena Hasta el día de hoy Nunca me hubiera dejado Esos aceites Y mi intuición Me lo dijo Pero no escuché A mi intuición Escuché A mi mente Mi intuición Me dijo Lleva la caja O sea Era una La tenía en la mano Y tenía peso Un lugar de sobra En la maleta Porque por primera vez Y eso es un avance Viajé con peso De sobra En cada maleta Y yo tenía En la mano Sa caja Y yo sentía Acá En mi corazón En mi plexo solar Que la tenía que traer Pero mi mente decía ¿Pero para qué? ¿Para qué la querés? Y allá Venden Y realmente Todo este tiempo Me hubiese sido Maravilloso Poder tenerla Por todo esto Que tú estás diciendo Porque la única Solo está ahí Hay una Parte del libro Los aceites curativos De la Biblia Nosotros solamente Lo vamos a compartir Con los miembros De Young Living En el grupo secreto Privado Ese regalo Es para los miembros Nuestros Para los que son Invitados Bueno Ya cuando sean miembros Les regalamos el libro Se puede comprar A través de Google Pero este regalo Lo hacemos en el grupo Privado de Facebook Sí Se escribe así Ana Belén Exactamente Como tú dices Mircle Con Y Sí Perfecto Pero si vos entras A tu oficina virtual De España Y pones Mirto También sale La oficina sabe Que es nosotras En España También habla Sale también Creo Por el Mirto Pero hay unos capítulos Chile Hermosos En ese libro Que hablan De los Ángeles del mal Y de los demonios Y en este momento Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque nos están Hablando en el oído Para que nos Desviemos Nuestra emoción Para que bajemos Nuestra frecuencia Para que nos Desilusionemos O para que no Nos estemos dando cuenta De las cosas Grandiosas Que estamos viviendo Y también hay muchos Seres amados Seres que andan Por ahí Que a lo mejor No se querían ir Y una manera De poderlos ayudar A trascender A trascender A trascender Y entender Hablando alrededor De nosotros No estamos hablando De cosas esotéricas Estamos hablando De algo que está En la Biblia Y de que A nivel espiritual Los que Trabajan Fuera de lo que es La religión En sí misma Como tal Una creencia Que puede venir De una congregación De una iglesia Le llamamos Energías Vibraciones ¿Verdad? Entidades Pero están ahí Trabajando 24-7 Para sacarnos De nuestro éxito Para sacarnos De lo que queremos Hacer en bendición Para bajarnos No para elevarnos Los aceites Nos elevan Pero aparecen Pensamientos Aparecen una cantidad Enorme De cosas Que nos dicen Ay no Incluso Compañeras De Young Living Que dicen Que en este momento Ofrecer los productos Es aprovecharse De la situación De la epidemia Por ejemplo Una cosa Insólita Cuando Lo que Vamos a hacer Siempre Es compartir Esta bendición Y cada uno Decide lo que hace Pero cada vez más Tenemos que compartir Los aceites esenciales Porque no hay nadie Que no necesite Estar Aquí y ahora Estar presente Y estar elevado Justamente Todo lo que es La información externa Te baja O te puede bajar Yo sé que aquí Los que están aquí No se bajan Pero te puede llegar A bajar Y que hace el aceite Te eleva Te conecta Con tu centro Te conecta Con la naturaleza El otro día Una cosa que dijiste Chira No sé en qué charla Que hicimos juntas Me encantó Como que El aroma Y la energía Del aceite Te trae La naturaleza A tu casa Te trae El bosque A tu casa No sé si fue eso Lo que dijiste Pero me gustó Algo que dijiste El otro día Bueno Vamos a terminar Con el jara El jara Es la rosa De Sharon La rosa De Sharon Es una rosa Silvestre Dulce Muy linda Que muy fácilmente Se le sueltan Los pétalos Y que tiene un aroma A miel Muy delicioso En Cantares Ustedes saben Que Cantares Tiene que ver Con el amor Con la seducción Dice Yo soy la rosa De Sharon Y el lirio De los valles Como el lirio Entre los espinos Así es mi amiga Entre las doncellias Como el manzano Entre los árboles silvestres Así es mi amado Entre los jóvenes Bajo la sombra Del deseado Me senté Y su fruto Fue dulce A mi paladar Se sentó debajo Del árbol Y el amor O la sensación De amor Llegó a esa persona Que estaba sentada Bajo el árbol ¿Verdad? Es muy muy delicioso Este aceite Tiene una conexión Yo tengo aquí Unos apuntes Unas cositas Que les quería comentar Y realmente Tiene olor a miel Es muy muy dulce Tiene que ver Con profecías Con visiones Amplía la visión Amplía la visión Para que puedas ver Más allá De lo que se ve ¿Verdad? Y lo tiene que ver Con la búsqueda De la verdad Que no hay una verdad Hay Es tu verdad ¿Sí? Solo inhalando jara Usando incienso Para conectarte Usando sándalo Para ir profundo Usando ciprés Para Entender Que no existe La muerte Sino que es Un cambio De energía Usando Mirra Para aferrarte Y tener poder Usando Mirto Y todos estos Maravillosos Aceites Que les dijimos Por último Esta jara ¿Verdad? Perdón Esta Sí, esta jara Está diciendo bien O la rosa Que es el cistus ¿Verdad? Ese sí No podemos comprar Separado Lo podemos comprar No solamente viene En el kit ¿Verdad? Es el cistus Se planta Y se produce En España En Sevilla En nuestra granja De Sevilla Ayuda a Estimular Esa glándula pineal Y ese conocimiento Intrínseco Es como que Lo inhalo Y me ayuda A conectarme Con esa sabiduría Y ese conocimiento Que han tenido Todos los seres humanos Que han estado Antes que yo Es muy bueno Para apoyar El sistema inmunitario Es muy delicioso Para poner a lo largo De la columna vertebral Con la técnica De gota de lluvia Haciendo pases de pluma ¿Sí? Y como les digo Da visión Da conexión Con la divinidad Da conocimiento interno Da mucha paz Porque una vez Que tengo conocimiento interno Y que tengo esa conexión Con toda esa sabiduría De los ancestros Entonces estoy Tranquilo ¿Cómo se escribe? Miren Diferentes maneras En la Biblia Dicen Rosa de Sharon O Rosa de Sharon Pero habiendo estudiado Qué planta era Descubrieron Que era El Jara Lo estoy escribiendo acá O Sistus Jara Landorfi O otras variedades De Jara Que como les digo Crece Y se destila En la granja De Sevilla Así que Empezamos Con un aceite Tan profundo Y tan De sabiduría Como el cedro Y con ¿Con cuál empezaste Chila? Con el incienso Con el incienso Casi nada Con nuestro padre De los aceites Y terminamos Con esta cosa Dulce Amorosa Aromática Que nos lleva Al interior Que nos lleva A la salud Y que nos lleva Al amor Hacia nosotros Y el amor Hacia todos También el amor De pareja Y yo quiero agregar Que hay un aceite Que contiene casi Todos los aceites De la Biblia Y casi Y es muy poderoso Y yo podría decir Que mucho más Que el TIF Y se llama Éxodo 2 Nosotros lo regalamos Hace dos o tres meses Lo dimos como regalo Por inscribir Tres personas Tiene Cassia Calamus Nardo Que era uno De los aceites Que antes Antes eran doce aceites De la escritura Antes lo teníamos En el kit El nardo jatamante Nardo Mirra Gálvano Que también era otro Que también estaba El gálvano Antes estaba Ya no Incienso Y corteza de canela Que es la Y corteza de canela Y jaiso Es decir Que el Éxodo 2 ¿Verdad? Contiene uno Dos Es la mezcla De la unción Es el aceite De la unción O sea que si quieren Tener el aceite De la unción Compra el Éxodo 2 Es muy importante Que conozcamos Nuestros aceites Y el Éxodo 2 Es muy poderoso Y cuando yo estudié Con Care Decían que incluso A nivel de potencia En cuanto a lo que hace El TIF Y le hace el Éxodo El Éxodo es como Dos veces el TIF Imagínense que poderoso Y está ahí calladito Y en casi nadie Y en casi nadie lo usa Y sobre todo En estos momentos ¿Ok? Ahí tienen su aceite De la unción Vamos a ponerlo Este mes Entonces Todavía no elegimos El aceite Que le íbamos a regalar A las personas Que iban a comprar Vamos a poner el Éxodo 3 Vamos a ver Si hay Lo que pasa Que nos hace difícil Regalárselo a la gente De México Porque después Hérselo llegar Es complicadísimo Y por suerte Hay muchas mexicanas Creciendo Para ganarse ese aceite Bueno Creo que fue la charla Más larga en un año Pero es que lo ameritaba Yo siento que los aceites De las escrituras Tienen un poder muy amplio Y mucho Dijimos Vamos a ser bien dinámicas Dijimos las dos Así Tres, cuatro palabritas De cada aceite No se puede hablar Tres, cuatro palabritas De estos aceites No, para mí Tienen como Un significado especial Cuando hablo De los aceites De la Y no lo preparamos juntas Nos coordinamos Tres, cuatro palabras Entre ayer y hoy Pero tenemos tantos años juntas Once Ya somos un equipo Muchas gracias a todos Todas las bendiga Las proteja Y usen sus aceites Usen sus aceites De las escrituras Ténganlo en su casa Y úsenlo hoy Más que nunca Que tengan una maravillosa Semana Santa Y de Pascua Sí Porque en España Son dos semanas Y en México También Chile Así es Dios me los cuide Dios los bendiga Amén Amén Hecho está Hecho está Hecho está Un abrazo para todos Bendiciones Eso es lo que sea Amén 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 Amén